En el cuartel, a los 20 años, a los 25, y a los 30, 35, seguí, recaí, y a los 49 que tengo, sano. Mi maestro, ¿usted cómo se llama? Wilmer. ¿Cuántos años tiene usted? 49. Ah, 49. ¿Y usted trabaja? Sí, aquí trabajo, hago cuyo carro, cuando me sale la bañilería, me voy a la bañilería, cuando me sale pintura, me voy a pintura, me voy a rozar solar, cualquier cosa. ¿Usted hace esto? Claro, claro, sí. ¿Por qué se gana la vida? Así es, honradamente, honradamente, porque usted sabe que ese es el buen camino, rectitud, la rectitud. Claro, ¿y usted algún día usted sí probó lo que es? En el cuartel, a los 20 años, a los 25, y a los 30, 35, seguí, recaí, y a los 49 que tengo, sano. Sí. 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 ¿Y usted cuántos hijos tiene? Después de la pregunta. Tengo dos. ¿Dos? Sí. Damián y José Alberto. Ya, ¿y cuánto tiene el mayor? ¿Cuántos años tiene? El mayor tiene 18 cumplidos. Ya. Y el menor tiene 16. Ajá. Listo, hermano. Sí. Para que lo felicito, para que usted me haya dejado esa... Porque usted sabe que... Y yo no en ese mundo esa... Usted sabe, claro, usted más que sabe, que sabemos que eso es lo que lo lleva a lo que es la... A cosas malas. A cosas malas, si ya no tenemos para coger y coger y todo el... Claro, hace muchas cosas malas. Pero ¿sabe cuál fue la cosa buena mía? Que tuve gente que me quiso. Claro. Tuve gente que me apoya, que me quiere porque yo soy una persona buena. Usted sabe que solo es... Claro. Algo diferente. Concierto a otro. Otro, sí. Entonces, ¿sí me comprende? Entonces, eso me hizo a mí una persona bien. Y tengo 49. El 14 de junio cumplí. Listo. Sí, entonces el propósito del ser humano es esa. Echar para adelante. No para atrás. Salir para adelante. Para atrás ni por la... Con la bendición de Papito Dios. Claro. De eso se trata. Dice la palabra. Dice camino de rectitud. Entonces, síguelo. Claro. Síguelo. Y líbrame de mis enemigos. Y toda cosa mala que tú quieras, que mi amigo que hable, Wilmer, esos no son tus amigos. Ábrite. Claro. Porque en la calle no hay amigos. Le cuento. Obvio. Amigillos. Amiguitos. Yo tuve 12 años en la calle, le cuento. Sí. 12 años yo viví en la calle. 12 años yo tuve en la calle. Sí. Gracias a Papito Dios. Sí. Le pido mucha fuerza. Obvio. Y a él salió adelante. Sí. Es que la misericordia, usted lo sabe, varón, que la misericordia de él es grande. Cuando alguien te dice, cuando alguien te dice, Dios te bendiga, escucha. Porque no me lo estás diciendo tú. De por qué. Claro, te lo estás diciendo es el grande. No te lo dice león ni lazo, te lo dice el altísimo. El altísimo. Él te lo dice. Claro. Cambio de salvación. Cambio de salvación, ¿verdad? Eso es un gran texto. Propósito. Lo felicito porque me he topado con una gran persona. Me he topado con una persona que sale adelante a pesar de que usted ha tenido sus errores. Claro, obvio. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero de los errores uno aprende. Sí. Y sale adelante. Por eso yo le doy gracias. Si yo te pongo una viga y te pongo un fierro de 8 centímetros para hacer los pilares. Claro. ¿Por cuál te irías? ¿Por la viga o te irías por el fierro fino? Yo me iría por la vía. Muy grande. Ándate por el fierro fino porque esa es tu seguridad. Claro, por la más angosta. La más angosta. Claro. No te vayas por el camino de flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese s*** te va a tentar, te va a decir ven, ven. En cambio si vas ahí, ahí está tu seguridad. Porque él quiere guerreros, él no quiere débiles. Él quiere guerreros, que luchen. Que luchen. Porque dice, métete en el evangelio. El evangelio dice, yo antes que estaba, cuando no estaba ahí en el evangelio, estaba bien. Y ahorita que estoy en el evangelio, ¿qué dice él? Dice que toda la añadidura y él te comienza a probar. Una vez que todo se te va acabando, él te está probando. A ver si... Fuerte. Yo decía fuerte porque tengo unos músculos grandes. Fuerte en espíritu y tu alma. Fuerte demente porque si tú eres débil, olvídate que la carne es débil. Te vas pa'l piso. El consejo mío que los padres, que los hijos están en... Que los amen. Que los amen, que les den cariño, que los amen. Esa es la mejor clima, que los amen, estén bien o mal. Que los amen, que les digan, mi hijo, te amo toda la vida. Porque ese es el único mensaje que daría. No le daría a los padres, a los hijos de ellos, a los padres. Amen a sus hijos. Nada más. Amen a sus hijos que ahí estamos para arriba. Gracias.